Ahora sí, José ya ves, ahora sí, ya, buenas noches querido público de Artístico Oficial, aquí estoy nuevamente con ustedes trayéndole alguna novedad que les pueda gustar, este lindo arbolito para navidad, lo ven, espero les guste, que sea de su agrado y que me acompañen esta hora y media, a todas mis buenas amigas, a mis buenas alumnas y a todas las personas que están ahorita presentes, les pido por favor, vean este lindo arbolito, ya, que les voy a comenzar a enseñar porque es bien trabajosito y hay que apurarse, apurarse, a ver amigo, Josécito, muchas gracias por estar aquí como mi voz off, a ver quiénes están presentes, oh qué bueno, qué bueno, qué bueno amigas, Alejandra Lelea, Zarela Gamar, como siempre aquí presente, Rosabel González, Soy Lavidar, Soylita, cómo estás, me tienes abandonada, Marta Montesolide, mucho gusto, aquí presente, miren aquí, les estoy trayendo el molde, que lo he sacado, miren, está nuevecito, ya lo he calcado, en todas, aquí se hacen cuatro veces el mismo dibujo, mírenlo, aquí está calcadito, calcarlo delante de ustedes es mucho, entonces procedo a trabajar todo por el derecho, esa es la técnica que siempre hacemos todo por el derecho, cojo mi punzón y sigo a trabajar, a ver, Josécito, por favor, Caro Carito, mamita, cómo estás, Ita, cómo estás, Ita, desde Trujillo, gracias, Denise Oviedo, cómo estás, qué gusto, gracias, Carolina, Leila, cómo estás, mamita linda, gracias por estar acá, Teresa Salazar, un saludo para ti, oh, mi Dalia, cómo estás, mamita, cómo estás, gracias por estar ahí presente, Liliana, Don Gustavito, cómo estás, Don Gustavo, gracias por estar acá, Ana Márquez, cómo están, amigas, cómo están, Rosy Cela, qué gusto tenerte aquí en mi programa, no solo con José, también conmigo, por favor, gracias, Adrián, Adriánita Quivo, muchas gracias por estar acá, amiga, gracias, gracias, Paola, cómo estás, Paola Vásquez, Max, Max, gracias por estar aquí presente, Max, amigo, Gloria, Rosario Sainz, oh, Charito, mi Charito linda, cómo estás, mamita, oh, Luisita, cómo estás, gracias por estar aquí, acá, yeah, a compartir, amigas, a compartir, todavía vamos por 34, acuérdense que yo me emociono muy rápido cuando suben esos numeritos, gracias, Josecito, por estar acá conmigo, aunque sea de lejos, pero me ayudan mucho con esa transmisión, así puedo trabajar tranquila, gracias, gracias, oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, sigan subiendo, sigan subiendo, amigas, ahí está, mírenlo, este arbolito es hermoso también como el otro que hice, miren, todo lo voy a trabajar por el derecho, excepto cuando quiero ponerle piedras, lo hago por el revés, las redondelitas que hay, en el dibujo hay unas redondelitas, miren ustedes acá, para poner piedras, para poner vitral, lo que uno desea, miren acá hay cuatro, yo esta vez le he puesto unas florecitas chiquititas para que ustedes la vean, no sé si lo ve, se ve el arbolito, Josecito, sí, ah, ya, qué bueno. Julissa, cómo estás, mamita, gracias por estar acá, a todas les pido, Olga Saldarriaga, hola, holguita, no te conozco, eres nueva, uno se reconoce porque siempre están las mismas amigas, las mismas seguidoras, pero los nombres nuevos, al toque los captamos. Hola María Vincent Mato, gracias por estar acá, gracias, gracias, a ver, 244, 59 compartidos, ya aprendiste saber los compartidos, Josecito, no, ya aprendiste, miren, ya lo hice toda la, oh, Miriancita, cómo estás, Andrea, no demore en estar Pili, se está demorando, se le pasa, oh, hola, Rosa Celestina Rodríguez, gracias por estar acá, amiga, espero que estés toda la hora y media, Silvia, ay, Silvita, cómo estás, amiguita, Silvia Velásquez, Alicia Sepúlveda, muchas gracias por estar acá, a todas las que están presentes, un abrazo a todas. Eres Bey, en A.O., mucho gusto, mucho gusto, amiga, eres nueva en esta, en este, en este momento, ¿no?, conmigo estás, repujada en aluminio, soy Soledad Díaz, soy de Perú, y mi especialidad es el repujado en aluminio, mi empresa se llama Mundo de la Fantasía, que se encuentra en la Avenida Arenales, 1961, donde los esperan muy buenos profesores acreditados, como es José Zambrano, Maxora, Arturo Vivas, son los que trabajan siempre conmigo. Un abrazo a todos ellos. Rosa Flor Rojas, ajá, gracias, amiga, gracias, gracias. Miren, Jimena Andrea Goroy, de Argentina, un abrazo hasta Argentina. En este momento estamos en una feria, ya, en este momento hay una feria, hasta el domingo, no se olviden de verlas, con muy buenos profesores acreditados, en este momento, o sea, hoy día, han desfilado ocho profesores argentinos, todas con diferentes técnicas, muy buenos, muy buenos, espero que la hayan visto y no se lo pierdan mañana, viene otro grupo y el domingo también, los esperamos, los esperamos, es una feria muy, muy vistosa, porque son, estamos haciendo así de todos los países, de todos los países, para que nos visitan, muy pronto está Costa Rica, también con nosotros, muy pronto, y así se va a sumar Chile también, y poco a poco, ya, y también no se pierdan la gran maratón que hay de recujado en aluminio. Les dime, José, ¿bajo más la cámara o ahí está bien? Carmencita, ¿cómo estás? Miriam Rojas, muchas gracias por estar acá. Digo, ¿se ve bien José o bajo la cámara? Sí, bajo un poquito. Ay, gracias, gracias, voy a bajarlo un poquito. Ahí está bien, a ver, mira. Sí, sí, ya, ya, gracias. Gracias, pero se quedan moviendo la pantalla. Vaya a estar Olinda ahí y diga que tiembla mucho la pantalla. Gracias, gracias. No la ves Olinda, me olvidé de avisarle. Bueno, así se escapa. Gracias a todas las que están ahorita presentes. Rosalinda Alemán, ya, gracias por estar acá. Alba Llanet Clavijos, nuevas, son nuevas, ¿ah? Son personas nuevas que se suman a Artística Oficial. Gracias por estar en este momento. Soy la última en participar hasta las diez y media estoy, espero me acompañen. Ahí está. Mira, todo por el derecho, vamos. Todo por el derecho. Así, ¿ve? Todo, todo, todo en el foamy voy, para que quede bien hundido. Luego les muestro para que vean cuánto es la fuerza que le doy para que tenga más relieve. Ay, señora Rita, muchísimas gracias por estar acá. Tu mami se llama Rita, ¿no, José? Ay, bueno, para Rita y para Gladys, un abrazo, un abrazo, amigas. No las conozco, pero ya las quiero. Ajá, ahí está. Listo. Hay que tener. Gladys de manos artesanas. Un saludo, amiga, también. Un saludo para ti. Ay, gracias, Caticita, que estés acá presente conmigo. Gracias. Tus 283 personas y 93 compartidos. ¡Qué poco! 112 compartidos. Ah, ya. Muchas gracias por estar acá conmigo. Gracias. Erika, Giovanna, Oliden, Ramos. Eso escuché. Gracias, amiga, por estar acá. Katia. Katia Savoy de Costa Rica. Un saludo para Costa Rica. Se han sumado muchos de Costa Rica, de Argentina, en esta semana. Son nuevas seguidoras. ¿Qué mis? ¿Qué mis alas de Costa Rica? Un saludo para ti, amiga. Hay muy buenas artesanas en Costa Rica. Rosa Quinteos. Alejandra, Córdoba. Alejandra, Córdoba. Elizabeth Pavas. Elizabeth. Ya. Elizabeth Pavas, un saludo para ti. María Esther. María Esther. María Esther Pérez Verónica, te saludo, amiga, desde Perú. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. Qué bueno. Sigan compartiendo, amigas, esta transmisión de Artística Oficial que nos ayuda así a las profesoras que vamos haciendo transmisiones. No se le olviden que es la única manera que ustedes nos pagan prácticamente estas clases gratis, nos pagan compartiendo, compartiendo, amigas. Es lo mejor que hacen ustedes compartiendo porque así nos ven más personas, nos van conociendo y se van sumando. No solamente a mí, sino a todas las profesoras, porque les va gustando, se enganchan con algún curso que les pueda gustar. Gloria, Gloria y Anet Tola, desde Colombia. Sola, ¿no? Tola. Ah, Tola, mamita, perdóname, escuché mal a mi voz off. Es que está medio ronquito. Hola, Katia Arias, de Costa Rica. Gracias, amiga, por estar acá. Gracias. Ahí estamos. Miren, todo por el derecho. Ya voy terminando. Lo estoy haciendo sumamente rápido para poder terminar y armarlo. A ver quién se lo lleva. Miriam Calderón, un saludo para ti, amiga. Silvia, Silvia, Silvia. Hoy mismo te respondo tu mensaje, mamita. Es que he estado con unos apuros, pero ya. Ya estoy más tranquila y en mi casa. Paticita, mamita. ¿Cómo estás, Pati, linda? Muchas gracias por estar acá, Pati. Una amiga de muchos años. Dalila Ramos, un gusto, amiga. Un gusto que estés nuevamente aquí. Marita Mendoza. Marisa Mendoza. Elcita. ¿Cómo estás, Elcita, mamita? Un beso. Teisi. Teisi, vaca. Teisi, vaca. Un saludo también para ti, mamita. Ya está. Todo por el derecho. Acá le falta una. Ahora voy a voltear para hacerlo por el revés. Espera, aquí me falta. Uno en el camino va mirando qué le falta. ¿Ven, amigas? Este, 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 este. Me faltaba el más pequeñito. Ya lo hice todo por el derecho y sobre el foamy. Miren ustedes, ahora, por el revés, quito el foamy y voy a proceder a hacerlo todo por dentro. Todo, todo por dentro, ¿ya? Acuérdense que hay que engrasar para que pueda correr el punzón o la bolita o lo que hagan ustedes sobre el foamy. Rosita, mamita, mamita, ¿cómo estás? Un besito, Rosita. Esperanza, Rivero. Rivera, un saludo para ti. Teresa, Yolanda Vázquez, un saludo también para ti, mamita. Silvana, Silvana Karim. Hola, amigas. Creo que son argentinas ellas. Gracias, porque nombres nuevos, ¿no, José? Sí, es nombres nuevos que se están sumando ahora a Artística Oficial. Póngale me gusta y vean todos los... Elba, Erli, Berros, Serán, ¿así? Terán, ay, ay, ay. Es de Venezuela. Hola, un saludo para ti, amiga. ¿Crafs? Uy, sí, ese es difícil, ese apellido. De Uruguay. ¿Crafs? Sandra Flores de México, un abrazo, amiga. Un abrazo. Martín Zárate desde Ecuador. Un saludo, un saludo. Martín. Ah, Maxín. Maxín, ya. Ya le cambié, ¿no, el apellido? Liliana Bahamonte. Un saludo para ti, amiga. Mira, el repujado de aluminio es un trabajo muy bonito y elegante. En todo ambiente puedes poner algo de lo que hacemos y vas a ver, aprende, aprende, amiga. No te dejes que estas clases son gratis. Marcela Claudia, un saludo para ti, amiga. El arbolito, guau. Ahí sí me, ahí sí me agraste porque no tengo reglo ahorita. Pero debe ser algo de 25 centímetros de alto. 25 centímetros, ¿ya? Y de ancho debe ser más o menos igual. Igual, porque es como un cuadrado. Sí. Después, cuando lo armen, lo van a ver cómo se arma. ¿Cómo? Marielo Miranda desde Costa Rica. Un abrazo, amigas, de Costa Rica. Mira. Ahí va. Diana Melo desde Colombia. Un saludo a tu bello país. Lucero Bonilla desde Bogotá. Un saludo, amiga. Gracias por estar acá. Edila Gómez desde Argentina. Gracias, amiga, por estar presente. Gracias, Marcela Villarreal. No eres la primera vez que escucho tu nombre. Gracias por estar acá. Sandra Luna. Oana. Oana. Mira, un saludo para ella también. Ah, de Punta Arenas. Un saludo para ti, amiguita. Qué linda. Primera vez. No, ya he escuchado tu nombre más antes. Sí, son... ¿Quién dice? ¿Yulisa? Yulisa, ya. La orden es de artística oficial, son que si llegan a 250 compartidos, el molde será liberado en el mundo de la fantasía. Ahí es, ahí lo encuentran. Ya, amigas. 250 compartidos. Sí, nos falta mucho. ¿No? ¿Cuánto hay? ¿Ciento? ¿Cuántos hay? Ya ves, 158. No es nada. Sigan compartiendo, amigas. Sigan compartiendo y van a obtener el molde. Es que ya nos están poniendo ya algunas normas porque en realidad estamos dando bastantes clases gratis. Entonces, necesitamos más todavía que se sumen y ponemos, por ejemplo, esas reglas de que haya más compartidos para poder liberar los moldes. Bastante tiempo los hemos dado así totalmente gratis. Entonces, ahora solo les pedimos compartidos. ¿Quién? Juanita Isabel. Juanita Isabel, para ti un saludo. Qué lindo su nombre. Emely, desde Colombia, Emely, un saludo para ti. Ortiz, Claudia Cuencas, también un saludo. Ustedes dirán, ¿de dónde saco? Acá mi voz off, José Zambrano, un amigo que también hace repujado. Él es mi voz off. Nos ayudamos mutuamente. Cuando él le toca, soy su voz off. Y cuando a mí me toca, él es mi voz off. Así nos ayudamos. Y podemos, Fidel Alexandra Arias, un saludo para ti, amiga. No sé, pero. Yolanda Vega Díaz, un saludo, amiga. Hay bastante nombre nuevo, ¿no? Bastante, bastante. No es tan Olinda, no es tan, no veo otros conocidas. Alejandra Alegría, sí la has visto, ¿no? No, Andrea, 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 soy Alejandra. Ya está todo por dentro. La falta todavía acá. Sí, Caro Carito. ¿Dónde estás, Caro Carito? Yolanda Munarriz, una gran amiguita. Una gran amiguita de muchos años. Un saludo para ti, Yolita. Carina Mabel, una alumnita de años. Ahora es una excelente profesora de un colegio. ¿Cómo estás, amiguita? Un saludo para ti. Miriancita, tú siempre ahí presente. Siempre, Mirian. Gracias, amiguita. Aquí estamos. Claro, cuando gustes, Gladys, de arte, de manos creativas, ¿no? Ah, manos artesanas. Un saludo para ti, amiguita. Vamos a hacer... Ay, no, acá me falta todavía por dentro. Esta parte de abajo. Ven ustedes si tiene trabajo este arbolito. Es bien llenito todo. Espero les haya gustado. Nadie me ha dicho nada. Sí, es hermoso. Es bello. A ver, vamos a ver. Hagan que me emocione. Bajaron los... 326. Sigan sumando, chicas. 173. Llego a 500 y regalo este arbolito. Acuérdense. Hagan que me emocione y siga regalando más. Ahí está. Clarita, ¿cómo estás, Clarita, amiguita? También de muchos años. Con Yolita, grandes amigas. Mercy. A Darcy. Darcy. Idnis. Idnis. Darcy, Idnis. Un saludo para ti. Así es más fácil, ¿no? Llegó Linda. Por fin llegó. O estaba durmiendo. O linda, amiguita. Gracias, Rosicela, amiguita linda. Un abrazo para ti. Hola, Pil. Pati, Pati. Hola, Pati, mamita. Ya estás ahí. Yo pensé que te habías olvidado. El que se ha quedado dormido, creo, es Max. Ah, ya saludó. Y ya está durmiendo, seguro. Ya. Ya está. Gloria. ¿Cómo estás, Glorita? Un saludo para ti, Glorita. Miren, amigas, ya lo he terminado todo por el derecho. ¿Qué voy a hacer? Mira, ahora voy a pasar todo lo que es el fondo. El fondo, el fondo es el más trabajoso y el más demorón. Pero ahí vamos. Vamos a comenzar a bajar con mi mágico. Ve, voy bajando todo el contorno, todo el contorno. ¿Ya? Miren. Acuérdense que este trabajo será, es fácil, pero tiene bastante labor. Pero es fácil. Este es un básico. Porque solamente hay para el lado, trabajar por el derecho y luego por el revés, por dentro. Es completamente fácil. Miren, ya le pasé por ahí. Ahora vengo con la bolita y le voy pronunciando más nítido que se haga su fondo. ¿Ya? Ahí vamos. ¿Cómo vamos? 356. ¡Oh, muy bien! ¿Quién? Cristina Acosta, un saludo para ti, amiguita. Un saludo. Sofía Sepúlveda. ¿Cómo está Sofita, mamita? Qué gusto estés acá, desde Chile ya. Gracias, Sofita, por estar acá. Así, nosotros. Le encantó, te gusta. Ya es, sí, a más tardar, la otra semana le enviamos su encargo, ¿no, este, José? A Patti, a Patti. Sí, estoy esperando nomás para que nos veamos con José y darle o yo o él, cualquiera de los dos. Pero a veces, mira, no nos vemos tan cerca y no nos vemos. Vamos, ya está. Maribel Valdivia, un saludo, amiga. Un saludo. Gracias por estar acá. Gracias, Rosita, gracias. ¿Viste el arbolito? Creo que ese te lo perdiste porque no te vi. Se lo sacó una arequipeña. ¿Quién? Ángela. Kela Bárcena. Kela Bárcena. Ya. Un saludo para ti, amiguita. Luz Estela Gudelo. Un saludo también. Carmencita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carmencita? Luna Rosel. Es nueva también. Es una seguidora nueva. Qué gusto me da que sigan sumándose más y más seguidoras a Artística Oficial. Queremos llegar prontito, prontito. Ahí está, mira. Margarita Vélez, un saludo para ti, amiga. Espero. Paula Verónica. Culca. Culca, un saludo para ti también, amiga. Un saludo. Maida Giovanna. Miren, sigo, sigo dando textura. Espero me vean. No sé si me vean. Estoy tapando con mi mano, creo. Ajá. Ahí vamos. Ven, voy bajando y voy texturando. No hago mucho. ¿Para qué? Para que no se arrugue el aluminio, miren. Porque conforme vamos avanzando, se va a veces arrugando. Pero eso hay que lograrlo bajar para que no queden, este, otros, o huellas, ¿no? De otras, así vamos, ¿ves? Bajo, bajo, bajo. Aquí como va a entrar el que toca, no le voy a hacer demasiado. Pero eso de repente lo tengo que cortar. Ajá. Ya, Josecito, ya no hay gente. Marielena Matías, un saludo para ti. Gloria Ruiz. Marcia Supo. Marta Ruiz. Marta Supo, de Chiclayo, creo que es, ese apellido viene desde allá. Blanca Morales, un saludo para ti. Muchas. Rocharito, gracias por estar aquí, mamita. Gracias, gracias, una buena amiga. María de, María de Micheles, un saludo para ti también. Marité Napia, un saludo para ti, mamita. Gracias por estar conectada. Natalia María también, un saludo para ti. Diana y Vega, un saludo, un abrazo. Ajá, miren. Marcia Sandoze. ¿Cómo, cómo? Marcia Puzance, un saludo para ti, amiga. Gracias por estar acá, en Artística Oficial, viendo la transmisión ahorita del repujado en aluminio con Soledad Díaz. Mayda Yovana, grábate o ve la transmisión al teléfono, llámame o al WhatsApp 989014342. Seguramente una de mis amiguitas, como Miriam o como Pili, ponen ahí la grabación o en la parte de abajo, donde están los comentarios, al último también están mis datos para cualquier producto que desean, porque vendemos aluminio, herramientas, todo, todo tenemos en stop, todo. Gracias por estar acá y preguntar y solicitarlo. Gracias, porque eso nos ayuda mucho. Miren cómo voy haciendo la textura. Demora porque hay que hacerla todita en todos los lados que venga, ¿ya? Gracias. Carinita, ya estás acá. Gracias por estar presente. Una buena amiga. Hola, Carinita. Gracias por estar acá también y compartir, porque ella sabe compartir. Bueno, yo comparto también porque ella me enseñó a compartir. Gracias por tu transmisión, amiga. Carinita, siempre trayendo novedades. Qué linda que está ahora tu nueva, tu nueva, que han lanzado lo nuevo que es de letras. Hermoso, hermoso. Me encanta. Hola, Cintia. Hola, Cintia Petrovsky. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás? Mariela Vilca, un saludo para ti también, amiga. Amparo Delgado, un saludo para todas las que se están conectando recién. Este es el arbolito que estoy enseñando. Mírenlo, hermoso. Hola. Ya tiene el premio. ¿Y por qué? Ah, ya, miren, mi amiga Karina Cardoso me está ahorita autorizando dar un premio para las argentinas, porque ella está allá. Gracias, Karina. Gracias, amiga. Ella es de los sellos azul láser. Los sellos increíbles. Que se acuerdan que yo he hecho una campana, he hecho una bota con unos sellos. Ella es la creadora de eso. Ella es la que los... Para ella. ¿Tú ya te llevaste el premio de... No, no. Ah, no, todavía no le dan el premio. Se lo ha sacado, pero todavía no le dan el premio. Espero que ya te hayan llamado hoy día, porque me dijeron que te iban a llamar, este... Olinda, ¿ya? No sé si te habrán llamado. Edi, de Argentina. Edi, ¿no? Edi, gracias. ¿Al qué? De Edi Sponsetti. Sí, está bien. Gracias, Rosy. ¿Cuántos tengo que compartir? 350, ¿no? Para liberar el molde. Amigas, en las que... Ya, gracias, ha bajado. No, este no es papel. Esta es una lámina de aluminio. Así se llama, lámina de aluminio. No es papel de cocina. Pili, Pili, ya llegaste. Tú eres mi angelito. Contestas a todas, Pili. Ya llegó la que contesta todos los mensajes. Gracias, Pili. Gracias, Miriam. Vamos compartiendo. Chicas, compartan, compartan. Y no se olviden de ver esta transmisión o esta feria hasta el día domingo. No se olviden. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. No se olviden. ¿Sí? Estoy usando el mágico. No sé si lo ven. El mágico. Con esto bajo, limpio. Por eso le llamo mágico. Porque todo lo arregla. Y esta es una bolita micro bolilla para poder hacer la textura. Y trabajo también con ellas, como si fuera el punzón. Y, amigas, cualquier consulta, escríbame a mi WhatsApp 989014342. Estaré. Solícita atenderla siempre. Ahí está. Ya está, Josecita. Maribel, gracias. Desde Chile, un abrazo, amiga. ¿Qué le indique qué? Esto. Estoy haciendo la textura. Porque ya la pasé por el derecho y el revés. Ya. Y ahora estoy haciendo la textura. La textura de todo el arbolito. Pero lo que tenemos fuera del dibujo. ¿Ven? Aquí ya hice toda la parte de abajo. ¿Ya? Y sigo haciendo la textura. Amparo delgado, ¿no? Amparo delgado. Amparito. Todavía. Paco ya ha enviado. Pero todavía está en desaduanaje. Entonces, estamos esperando que lo desan... Hagan todo ese proceso para pagar el impuesto y todo. Entonces, todo eso demora a veces, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos esperando. Pero ya Paco ya envió. ¿Ya? Ya. Pilar González. Piedad González. Piedad. Qué lindo nombre, Piedad. Estamos haciendo, Lupita, un arbolito. Ahorita te lo muestro. Mira este arbolito que va así. Lo mira. Son cuatro capas. Aquí hay tres. Yo estoy haciendo la cuarta para poderlo pegar. ¿Ya? Y lo puedan ver. Espero que hasta el final me acompañen para que lo puedan ver. No se desconecten, amigas. Sigan, sigan mirando para que vean el final de esto. ¿Ya? No se desconecten. Camilo. Jesús Osorio. Un saludo para ti, amiga. Un saludo. María Patricia Figueroa. Un saludo para ti también. Carmencita Fer. Un saludo para ti. Rosy Robles. Un saludo también para ti. Hola, ¿cómo estás, querida Victoria Angélica Besada? Profesora del mundo de la fantasía, muchísimos años. Ella fue una de las primeras. Joaquín. Joaquín. Joaquín de Losto. Mucho gusto estar presente acá. Es un honor que usted esté aquí en mi transmisión. Esperamos que usted esté en la maratón. En la maratón del repujado. Lo esperamos. Lola Meraki. Qué honor que estés aquí, Lolita. Me encanta, me encanta. Es una mujer muy dulce. Ahí está, vamos. Jenny González. Oh, ¿cómo estás, Gabycita? ¿Cómo estás? Aquí ella no se pierde la transmisión ya desde que nos conoce. Y se ha enganchado con Artística Oficial. Ella está en Miami. Un saludo para ti, Gaby. Ahí está. 200. Que haya más compartidos. Solinda, Rosita, no se olviden de compartir para poder liberar el molde. Bueno, el primero de noviembre es la maratón del repujado. Donde esperamos tener a los más talentosos profesores del repujado. Ya les estoy avisando. Tienen que reparar su butaca. Sí o no, José. Claro, van a estar los mejores profesores del repujado nacional e internacional. Pasen la voz, amigas. 256 compartidos. ¿Qué pasó? Creo que se me ha ido parte de la gente. Porque siempre hay hasta 600, 700 compartidos. Ahora solo hay 200. No. 300. 300. 354 compartidos. Entonces ya, ya. Ya. Mira. Mirando. 350. Compartidos. Ah. Tienen que compartir para liberar el molde. Chicas, si ustedes quieren el molde, sigan compartiendo. No se olviden. Hola, Judith. ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo te va? Desde la República. Dependiente de Arequipa. Ella siempre. Arequipeña. Neta, neta, neta. Aida, Aida Lozada. Está presente. Hola, amiga. ¿Cómo estás? A compartir, a compartir, Aida. Ha llegado muy tarde. Sí, sí. Ella llega muy tarde y se va muy rápido. Ya. Dice José que te va a jalar en puntualidad. Dora María Valencia. ¿Cómo está? Un gusto. Lorena Galvez desde Panamá. Un saludo, amiga. Yo ni la cabeza levanto por. Trescientos setenta y siete. Me gusta. Compartidos. Ah, mirad. Ya, ya. Doscientos noventa y cuatro. Falta que compartan. Tienen que llegar a trescientos cincuenta para liberar el molde. Que la lámina es aluminio, amiga. La lámina es aluminio. ¿Cómo se llama la que ha preguntado? Rosalinda. Es lámina de aluminio. No es papel aluminio de cocina. No, 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 no. Este es un alame. Es un metal. Es un metal. Míralo. Ve. Si fuera papel, se arruga. Este no. Así vamos. Muy bien, amigas. Ya vamos terminando. Ahí está. Sigue compartiendo, lindita. Sigue compartiendo. Ya saben, si llego a quinientos, lo regalo el árbol. Si no, me quedo con el arbolito. Ya estoy alistando para todas las personas que me han solicitado productos, han comprado. Estoy alistando una sorpresa para ustedes. Entonces, ya en la maratón. Ahí voy a comenzar a regalar a todas las personas que me han comprado. A todas las personas. Hacer un sorteo. Pero no para una, sino para varias. Y amigas que se lleven un poquito de cada cosa de lo que trabajamos. De lo que trabajamos. Sabina Montalbán. Ana Cisneros. Catherine Yelly Sánchez. Compartan, amigas. Las nuevas que ingresan, compártanlo para que vean más personas que las conozcan a ustedes también. Y puedan enterarse de lo que estamos en Artística Oficial ofreciendo. Hasta el día domingo. Y continuamente, todas las semanas, tenemos novedades para ustedes. Mire. Graciela Solano. Un saludo para ti, amiga. Ah, llámame al 98 90 143 42. Te lo puedo vender por metros o por rollos. Mónica Álvarez. Un saludo para ti, amiga. Sigue, sigue. Lonaví. Ah, Donalí Escalante. Un saludo para ti, amiguita. Ya estoy avanzando. Ya les voy a enseñar cómo. Sí, sí. Sí, estoy texturizando con la mini bolilla. Porque esa mini bolilla hace que se vea más profundo la textura que yo pueda tener, que es la mica arenada. ¿Ven? Esta la pongo abajo, por eso es que sale esa textura. Miren cómo voy avanzando y lo que no tiene. Sí, es una textura que le llamamos mica arenada porque es bien menudita y trafiere. Miren, ¿lo ven? Y lo que no tiene nada se nota. Miren, aquí no tiene nada, se nota. Que no tiene nada. ¿Ya, amigas? No, por ahora no, mamita. Te sale carísimo. Está muy caro los envíos. Sí, sí, puede hacer, pero si tú deseas, indagamos cuánto es lo que te cuesta. Pero sabemos que es caro. Que cuando le decimos el precio, se desanima ya. Ahí está. Vamos avanzando. Ahí está. Listo. Sandra Milagros, un saludo también para ti. Yuyita Gómez. Un saludo también para ti. ¿Quién? ¿Si venden? Ah, las micas, sí. Sí vendemos, mamita. Varias texturas hay. No es solo una. Lorena Rodríguez, un saludo para ti, amiga. Gracias por estar acá. Ah, ya falta poco. Trescientos noventa y seis. Está bien. Cuatrocientos noventa y seis. Cuatrocientos noventa y seis. Faltan cien para regalar este arbolito. A ver, amigas. Ah, trescientos diecisiete. Falta poco para liberar el molde. Ana Silvia Castro, un saludo para mamita, Ecuador. Un lindo país, me encanta. Marjorie Acuña, un saludo también para ti. B, es metal, aluminio. Así como lo es el cobre, como es el bronce, como es el estaño, todos son metales. Entonces, ya, son diferentes formas de trabajar, pero se trabaja igual, con herramientas muy parecidas también. El estaño y el aluminio se trabajan con las mismas herramientas, pero el cobre es... El arbolito, escríbeme, mamita, escríbeme, yo te doy el precio, Maida Solana, ¿no? A Maida Giovanna, Maida Giovanna, escríbeme, mamita, yo te doy el precio, al noventa y ocho, noventa, uno, cuarenta y tres, cuarenta y dos. Si no te acuerdas ahorita el número, abajo, al final de la, de todos los comentarios, ahí está posteado que Artística Oficial nos da esa oportunidad que conozcan también nuestro nombre, nuestra marca, Mundo de la Fantasía, por ejemplo. O María Soledad Díaz Chale, que soy yo, y me puedes encontrar en el Facebook, me puedes encontrar en Instagram, y también en mi página o en mi fanpage, Mundo de la Fantasía, donde gustosamente te puedo atender. A ver, escríbeme, mamita, Maribel Chávez, un saludo para ti también, Erika, Erika, Erika Selly, Bet, ah, Beti, Beti, ya. ¿Cómo estás, Erika? Desde Ecuador, mira, nos están viendo ahorita, Ecuador, primero fue Costa Rica, Argentina, ahora es Ecuador. Cuando gusten, mamita, escríbanme, y estoy llana para enseñarte este bello arte, que cuando uno comienza, se cautiva tanto que no lo deja, aún tengo seguidoras, cualquier cantidad. Si yo desde que agarré lo que es el repujado, hasta ahora no lo dejo, ya tengo 20 años. Ahí vamos, la base de, es trupán también, es trupán, soylita. En cobre, que tenga cobre, porque ahorita no hay cobre. Yo tengo una amiga en Arequipa, que es la que me consigue, me dice que por ahora no hay cobre. Si ella me consigue, puedo traer, puedo trabajar en cobre. Hola, Lida, ¿cómo estás, mamita? Un abrazo para ti, Lida. Qué pena no vernos, por esta pandemia pasarán meses, Dios mío. Creo que ya está todo, sí, ya está todo, miren, acá me falta este. Faltaba este pedacito, se nota porque no es, sí. Mira, si tú me pones los compartidos que necesito, este arbolito se va a ir al hospital, no, a la escuela de policía, ¿no? Donde vive José Zambrano. Él se quiere ganar todo, pero sí lo puede hacer. Ya, amigas, ahora voy a voltear para limpiar. Miren por el revés, miren cómo queda. Y tenemos que limpiarlo, ¿ya? ¿Cómo lo voy a limpiar? Dime. Juliana desde Ica, un saludo para ti, amiga. Miren, ahora estoy limpiando por dentro, con el mágico. Miren todos, para que salga en alto relievo. Voy a hacer un trechito y de ahí les enseño cómo va quedando. Vamos limpiando totalmente y van a ver cómo sale la figura. A ver hasta aquí para que ustedes puedan ver qué estoy haciendo. Miren, hago esto y después con una brochetita. Esa brochetita me ayuda a que vaya hasta el último rincón y lo textura y lo aplana. Van a ver, ahorita voy. ¿Dónde consiguen brochetitas en el mundo de la fantasía? ¿Cuánto vale? Nada, porque le regalamos después que compran todas sus herramientas, le regalamos esta herramientita que es muy útil. Es muy útil. No viene de México, no viene de Venezuela, ni de Colombia. Es de Perú. Esta brochetita. ¿Cuántos? Que me están mirando. Muy bien. Muy, qué bueno. Ya falta poco para liberar el molde. Miren, amigas, la diferencia. Lo que he limpiado y lo que no he limpiado. ¿Ven la diferencia? Que se ve bien limpiecito, bien levantadito. ¿Ya? Esa es la forma de limpiar. Ese es el básico que siempre enseñamos a todas. Que aprendan primero a limpiar bien su proyecto, que le salga y que salga en alto relieve. Porque muchas veces no le hacen esa limpieza, ¿no? Y no queda, no queda bonito. No queda bonito. Siempre porque se levanta. Se levanta todo, todo la, cada figura que has trabajado, se viene ya en alto relieve ahorita. ¿Y cómo? Lo hago simplemente con esto. Con la brocheta. El mágico y listo. El esfumín lo usamos cuando es grande. Pero como estos son chiquititos, usamos solamente la brocheta. ¿Ven? Por eso le decía, ¿cuánto vale? No vale nada, porque el mundo de la fantasía la obsequia a todas las que compran sus herramientas. Y a la que han comprado y no les he regalado, vayan y reclamen, por favor. ¿Listo? ¿Qué pasó, Josecito? ¿Te quedaste dormido? ¿No viene también de la escuela de policía? También, ¿ya? ¿Sí? Para que regalen el arbolito. Ya, a ver, vamos. Sigan conectando, sigan compartiendo, pues, para que lleguen ustedes a los 500. Y regalen yo este hermoso arbolito. Ya llegaron, ah, ya, ya llegaron los, eh, para liberar el molde. Entonces, en el mundo de la fantasía voy a postearlo. ¿Ya, amigas? Mari. Chicay. Un saludo para ti, amiga. Un saludo para ti. ¿Qué le debo, qué? Ay, Yolantita, sí. Ya ves, tienes que solicitarme. Porque ahora estoy regalando esta brocheta a todas las que me compran herramientas. O sea, el juego de herramientas. A eso me refiero. El jueguito. ¿Ester? Vélez o Vene. Vene, ya. Un saludo para ti, amiga. Andrea Trujillo. Un saludo para ti. Claudia Cuenca. Un saludo también, amiga. Olga Rojas de Costa Rica. Un saludo para ti. Anital Ubanda. Así es. Un saludo también para... Ya. Lo que no toco para limpiar, amigas, es la hoja. No la toco. Porque la hoja la trabajamos diferente. Ya solo limpio todo lo que tiene. Lo que acabo de trabajar. Lo que acabo de marcar. Todo, todo. Menos hojas. El crapeando con Ale. Un saludo, amiga. Un saludo. Lorena Rodríguez. Un saludo también. Marita Isabel. 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 Ah, Juanita Isabel. Un saludo para ti, amiga. Mariana Arana. Un saludo para ti, amiga. Y ahí vamos. Mariana Arana. Van 446. Solo faltan 54 para poder regalar este arbolito. Lu Salva desde Colombia. Un saludo para ti, amiga. Mariana Arana. Mauricio, que se vaya preparando. Aquí le vamos a regalar este hermoso arbolito. Que haya compartido. Diana Ruiz. Chicas, compartan. Porque la que se lo llevan son las que dice distribuidor de contenido. Compartan, amiga, para que se puedan llevar este arbolito. A ver. Mitalia. Ya compartiste. Rosita Lavarelo. Olinda. Pili Miriam. Que son las que siempre comparten. Diana, Diana, Diana. Ahí está, mamita. ¿La ves? Se ve. José se ve. Miren cómo tiene acá. Esta formita que tiene así, ve. Y esta de acá la tiene así. Entonces, ayuda para limpiar en todo lado. Ya, amigas. Ayuda y limpia. Ustedes no se imaginan cómo limpia esa brochetita. Y sin arañar. Eso es lo que me gusta porque no araña. Cristina Candelaria. Desde México. Desde México. Un saludo, Cristina Candelaria. Gracias por estar aquí. Comparte, amiga, para que te quede grabado. Y otras alumnas también, otras amigas, puedan ver lo que estás tú expectando en este momento. Compartan, compartan, amigas. Patty se fue a dormir, creo. Ya no la oigo. Sí, ya no la veo. Patty. Patty Gutiérrez está. Ya no la has visto. Ya se fue a dormir también. Son dormilonas. Sí, ahí da nomás. Se pone un porratito nomás. No vale, ¿no? Esa compartida no vale. Comparten y se salen. No, lo bueno es que nos acompañen de principio a fin. Eso nos ayuda un montón. ¿Por qué? Porque el salir se pierde, se pierde. Ustedes salen y se perdió esa entrada. A ver, bueno, si les gusta se quedan, es cierto. Les gusta se quedan, no les gusta se van. Claro. Nadie, uno no puede obligarle lo que no le gusta. Dalila Bustos. Cristina Candelaria. Un saludo, amiguita. Gracias por estar presente. Anitalo. Anitalo. Amiga, soy de Perú. De Perú. La página artística oficial también es de Perú. Y aquí estamos. Ya tenemos en el aire desde el mes de abril. Con la pandemia nos juntamos para hacer este tipo de trabajo. Varias profesoras. Y ahora estamos acá. Aquí ya tenemos. Ah, muy bien, Paticita. Gracias por estar conmigo. Gracias. Tú eres una amiga incomparable. Desde cuando nos conocemos, hemos compartido muchas, muchas cosas. Hasta clases hemos compartido, Pati. Sí. Sí. La, la. La bola de color, claro. Claro, tú puedes ponerle el color que quieras. A mí de repente no te gusta plateada, la puedes hacer en aluminio dorado. Claro, queda bello. Como la bota la están haciendo en dorado. Y la campana la están haciendo en dorado. Están que me compran aluminio dorado. Es que, ay, para todos hay gusto. Gustos y colores, no. Cada uno tiene. A mí me puede gustar, pero ustedes no. Perdóname, amiga, perdóname. Ya sé que estás ahí. Así como yo que te acompaño, amiga. Ajá. Muy bien. Ahí estaba. Y nosotros rajando de ella, ¿ves? José, tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Supieras ahí de que está que se ríe. Míralo. Ya tú lo conoces, Aida. Somos amigos del repujado. Hola, Marianela Urbina. Una amiguita. Un abrazo, amiga. Un abrazo. Miranda. Miranda Aguirre. Amiguita, un saludo también para ti. Miren, ya lo limpié. Ajá, aquí me faltan algunos. No se olviden que con esta brocheta ustedes hacen maravillas. Y no vale nada. No vale nada porque lo regala el mundo de la fantasía. No, vale mucho. Por eso la regalamos. Ya. Guau, está muy bueno. Yo sé llegar hasta 700, así es que sigan avanzando. Por lo menos ya tienen el molde. Ahora con 500 obtienen el arbolito, ¿no? Todavía no llegan a 500. Estamos sufriendo, ¿no? Otras veces se llega bien rápido. Bueno. Lilia María. Un saludo para ti, Lilia. ¿Cómo se llama? Nati. Ay, Patisita. Gracias, Patisí. De verdad. Amiguita. Son momentos vividos que uno nunca los va a olvidar. Así como con Jenny Catacora. También con Aida Lozada. También nos hemos iniciado. Claro. Nos hemos conocido y seguimos siendo amigas. Nos hemos conocido. Como digo yo a veces. ¿Quién no ha entrado al mundo de la fantasía? Son tantos años en el taller. Han pasado por ahí. Ahora son profesoras. Tienen sus locales. Bueno. Como digo yo, nunca me olvido en mi colegio donde aprendí. Nunca. Hasta ahora me veo con mis amigas de promoción. Y de verdad que uno sabe reconocer. Por ejemplo, Pati que me está diciendo. Contigo comencé. Qué alegría me da, Pati. Ahora tú también eres una buena repujadora. Has aprendido. No solo conmigo, sino con varios profesores. Nacionales e internacionales. Eso es bueno. Porque es bueno captar ideas de todo el mundo. Y yo. Feliz. Feliz, Pati. Porque trabajas lindo. Ahora trabajas muy lindo, Pati. Y así dicen. Josecito, estás agripado. Cuídate, ah. ¿Qué pasó? Ah, Honduras. Luisita. ¿Cómo estás, Luisita? No, Luisita. No, Luisita. Este año no pudiste venir, Luisita. Ya está. Ahora sí ya lo tengo limpio, limpio. ¿Cuánto voy? ¿Una hora? Ah, en el mundo de la fantasía lo vas a encontrar en mi página, amiguita. Ahí vas a encontrar el molde. Como todos los moldes que voy haciendo. La hoja estoy haciendo una línea en medio. Espérame un ratito, José, para indicarles que la hoja se hace una línea en medio, por el derecho. Y las demás se hacen por el revés. ¿Ya? Ahora sí, Josecito. Olga Tafur. Un gusto, amiguita. Un gusto que estés acá presente. Marcela Allende. Aliendre. Marcela Allende desde Bolivia. Un saludo para ti, amiga. Todo se hace una raya en medio, aparte de las nervaduras de las hojitas. Ahorita les muestro. Miren, las hojas le hice una raya en medio. Ahora por atrás le voy a hacer tres rayas nomás. Contando desde la punta. Sí, Josecito, dime. Ay, Dios mío. Yo también me estoy perdiendo ese capítulo, amiga. ¿Cómo se llama? Que ya me olvidé. No, el ojo no. Los cien mandamientos. Solo cien mandamientos. Algo así. O los diez mandamientos. ¿Sí? Ya. Mira. Sí, me estoy perdiendo también ese capítulo. Pero bueno. Por algo bueno. Estar con todas las amigas que están de diferentes partes del mundo. Estar con todas las amiguitas. Al menos latinas hay varias. Para ti, Marta. Estoy haciendo una raya en medio. Voy conectando mi pistolita. Para que la haya 400 compartidos. Qué lindo. Todavía faltan 200. Me voy olvidando o me voy emocionando. Auri Fernández. Auri Fernández. Un saludo, amiga. Gracias, Auri. Gracias. Línea Pereira desde Uruguay. Un saludo. Un saludo para ti. Dele a Mezquita. Un saludo, amiga. Isabel Ábalos. Uy, bastante nueva. Y José. Lucero Bonilla. Un saludo para ti, amiga. Dino de dónde eres. 3.8, amiga. Pero también puedes trabajar el 4. También se puede trabajar. Margaret. Lunera desde Popayán. Un saludo para ti, amiguita. Karina. Karina Cardoso. Logra hacer que compartan. Ay, amiga. Será. Gracias. De todas maneras. Eso es lo que entiendo. Ya saludaron todos. Isabel Ábalos. Desde Costa Rica. Un saludo. Dele a Mezquites de Perú. Ay, amiga. Qué gusto. Deis y Nina. Un saludo. Desde Ecuador. Uy, hay varios de diferentes países. Ya está. Miren. Ahora lo voy a rellenar, amigas. ¿Ya? ¿Qué tiempo vamos, Josecito? Diez y once. Ay, ya me falta poquito, ves. Ay, no. Si no acabo. Desde Nariño. Un saludo para ti, amiga. Y este es. Ya. Mauricio anda diciendo el árbol. No, todavía no llegamos a 500, ¿no? Tenemos que llegar a 500. ¿Tienen cuántos minutos? Diecinueve minutos tienen para seguir compartiendo para que nos vea más gente y poder regalar ese arbolito. Si no llega a 500, me lo llevo. ¿O se va a dónde? A la escuela de policía, ¿no? Ja, 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 ja. Ah. Sí, o sea, miren. Muy bien. Muy bien, patrón. Muy bien. Ahorita lo digo. Ja, 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 ja. Le digo patrón porque mira cómo me ordena. Dice, dice, José, ja, ja, ja. José va a estar en festear en la próxima feria que tenemos. Donde va, este... La próxima semana es. La próxima semana. Festear. Donde va a participar José y va a regalar. Si llegan a mil. Si llegan a mil, la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia. Mira, que lo estoy diciendo y no me vas a hacer quedar mal. Viernes a las 4 de la tarde su presentación de la próxima semana. Donde va a regalar si llega a mil. Así es que, chica, vayan con su dedo preparado. La Sagrada Familia en bulto. Eso es lo que me ha ordenado el patrón. Ja, 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 ja. Gracias, Pati. Gracias. La semana pasada se ha ido el arbolito de Arequipa. Con Judith Barra. También, claro, si es suerte, ¿no? ¿Por qué no? Que Arequipa se lleva todos los premios. Ajá. El yo he utilizado, puede ser punzón o micro bolilla. Es bien parecida al punzón, pero lo que pasa es que termina no en punta, sino redondita como una bolita. Y me gusta porque... Oh, recién llega. Se quedó dormida, Pati. A compartir, Pati. Gracias, gracias. Su mamá fue mi primera alumna. Su mamá de ella. De Pati. De Vilma. Vilma, un saludo para Vilma. Que pronto se recupere tu mami, este, Pati. Pronto, pronto. Mucha, mucha fortaleza para ti, este, Pati. Así nos toca a veces cuidar a nuestros padres. Pero la hija que cuida a sus padres es bendecida. Cierto, José. Tú también cuidaste a tu papá. Si somos bendecidas, las hijas que cuidan a sus padres. Marta Tapia, ¿de dónde? ¿De Perú? Sí, lo estoy rellenando con silicona porque si lo hago con la pasta mural, a mí me encanta. Pasta mural. Sí, todo lo que he levantado lo estoy rellenando. Miren, esto es lo que he levantado y eso es lo que relleno. No el fondo, porque el fondo no se rellena para nada. Porque queda planito. Entonces, miren, ahí ya está completamente... Ya, ahora miren. Este arbolito consta así. Ay, Dios, ¿cómo es? Ah, Marta Tapia. Marta Tapia de México. Hay dos. ¿Cómo es esto? Sí, así es. Sí, es... Dios... ¿Cómo era? Creo que le he puesto más. Ya no sé cómo le he puesto. Ah, no. Este entra así. Ahí sí. Este entra en cuatro partes. Pero creo que... Sí. Sí, también. Con silicona y lo disuelves en una cocina. Chicas, esto sí lo puse bien duro. O lo estoy poniendo mal. Creo que es para abajo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Lo puse muy fuerte. Ahí está, miren. Así sale. ¿Ya? Ya está, miren. ¿Cómo está? Miren. Así se pega. Aquí y acá. ¿Listo? Este lo puse acá. Ahora me falta este que es la que voy a pegar. ¿Ya? Ya llegaron a 500. 455. Falta 50 chicas para poder... 45, ¿no? Falta 45. 45. 45. 45 faltan para que pueda regalar este arbolito. No se olviden porque si no se queda con José Zambrano. que lo quiere hace rato. Que lo quiere hace rato. Miren. Así voy. Espero llegar a terminarlo. No que demore la cortada también. No es tan fácil. Miren. Pero por lo menos ya tienen una idea. ¿Ve? Gracias, amiga. Gracias, gracias. Karina Isabel. Karina Cecilia. Gracias, amiguita. Desde Buenos Aires, ¿no? Esto lo voy a colocar al arbolito. ¿Ves? Que se hace así. ¿Qué te digo? En dos partes. Mírala. Pegas aquí. Y pegas acá. O sea, en los dos lados. Y después, ¡zas! Pego los dos. Y queda en los cuatro lados. Arequipa ama los arbolitos. Judith. Y a ella se llevó el arbolito de la semana pasada. Pero. Todos los regalos. Olinda no es de Arequipa. Ah, bueno. Sí es de Arequipa. Pues sí es de Arequipa. Pero vive acá en Lima. Olinda. No, está acá en Lima. Está acá en Lima. O sea, le puedes hacer llegar su regalo. Olinda. Tu virgen tienes que reclamar a Olinda. Pero ella ya se ha ganado uno anterior y no le han entregado hasta ahora. Yo no creo que tú, José, le hagas eso. Ah, mira. Dice Olinda, José, que termina de un pedido y te hace tu virgen. Para poderte regalar. ¿Ya? Lo que pasa es que... No, plancha de aluminio. ¿Cómo se llama él? Víctor Ibáñez. Es aluminio. Es aluminio. Así lo compramos. Es... Hay mexicano y colombiano. Hay americano. Hay de tres sitios. Pero a nosotros nos gusta más trabajar con el mexicano. No, 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 no. El cepillo lo estoy haciendo con la finalidad de resbalar y no hacerlo con el dedo. Ya, amiga. El cerocal lo esparzo con el cepillo. No es para otra cosa. A ver, dale, Isita. Isita, tú eres de Arequipa también. Claro. A ver, a Mauricio. ¿Cuántos faltan para decirle a Mauricio? Miren, ahora me toca la madera. Ah, no va. Y ya nos faltan más que cinco minutos, creo, ¿no? Mira, pues, si no logran los quinientos, no se va el arbolito y se va a la escuela de policía donde vive José, al frente. No dentro de la escuela, sino al frente. Héctor Braulio. Un saludo para ti también, amigo. Miren. El pegamento, exactamente, amigo. Exactamente. Es el pegamento que lo esparzo para no hacerlo con el dedo. ¿Ves? En este momento estoy usando cemento de contacto. Cemento de contacto. Eso lo encuentras en cualquier perretería. ¿Ves? También usamos el sellalúm, pero cuando es bastante, es mejor usar esto. Sellalúm es para cosas más pequeñas, pero también es bueno. Pega. Sellalúm, no. Alumitac se llama. Alumitac se llama. Estaba pensando. Sí, que me había equivocado. Alumitac se llama. No quiero. No quiero. De Argentina. Jimena. Jimena. Ay, Jimenita. Cuando vaya por Argentina, también ya algún día iré. Mi amiga Karina Cardoso me anda invitando y ella me dice, ¿usted es la que no quiere ir? Sí, de verdad. Pero ahora creo que ahora ya soy conocida en Argentina con la página artística oficial. No, es que a veces a uno le da miedo ir y que no la conozcan, ¿no? Pero usted sabe, cada sitio tiene ya sus famosas de Argentina. Entonces uno llega a otro país y llega a conquistar, como lo hizo Colón, ¿no? Conquistar. Conquistar como es. Ay, Migdalia, no te creo. Ya te estoy debiendo cuántos, Migdalia. Ahora más tarde te llamo, Migdalia, para hacer lo que quedamos. Mire, dejo oriar un poquito. ¿Cuánto? ¿Cuánto me queda? Madre, siete minutos. Bueno, voy a pegarlo. Sí. Quiero cortarlo más que todo. Quiero cortarlo porque ya cortando, aunque no lo patine. Sí. Sí. Voy a cortar un pedazo para que vean cómo he hecho para cortarlo. Miren, amigas. Está sin patinar. Pero estoy pegándolo porque es un poco fresco. Es que cuando está fresco a veces es difícil cortarlo. ¿Por qué? Porque se mueve. Voy a partirlo acá para que no se mueva. Ahí está. Miren, lo que me interesa es más que vean cómo lo corto. Con un cúter, pero este cúter es delgadito, delgadito. ¿Por qué? Porque me permite, es más chiquitito y me permite entrar a todas las redondelas. Sí. Uy, 487. ¿Cuánto les falta? 13. 13. 13 para poderlo regalar, chicas. 13 nomás falta. Ahí está. Sí. Así. Así. Yo te regalo el árbol y tú me regalas una virgen. Ah, Pili. No, no ha ganado nada. No te has ganado nada, Pili. Dios mío. Pilicita, yo te prometo. No te preocupes porque tú siempre me das la mano en todo lo que es esto. Un arbolito va para ti. He prometido porque Pili, desde que he comenzado mis transmisiones, siempre está conmigo. Y de verdad, Pili, no me había dado cuenta de eso. Miriam ha llevado creo que dos hasta tres regalos. Pili ha llevado, pero con otras profesoras. No, es justo que también se saque conmigo. Pili, este arbolito es para ti. Si no llegamos a los 500, no se va para la escuela de policía. Queridas amigas, espero estén ahí todavía presentes para que vean cómo se termina esto. Ya falta poquito. Bueno, como soy la última, puedo darme el lujo de pasarme, aunque sea unos minutitos. Sí. Para poderlo terminar con... Sí. No, Trumpán y MDF es lo mismo. Es lo mismo. De tres, de tres. Es delgadita nomás. Lo que pasa si le doy a Pili, amigas, es porque ella comparte, está en todas mis transmisiones, contesta todas las preguntas de las personas que están preguntando. Ella, dicen, ¿qué teléfono es? ¿Qué página es ella la que contesta? Es justo que a ella le den un premio, sin sorteo. Sí, amigas. Yo les pedí que llegaran a los 500 y no llegan a los 500. No, este, José. Cuatrocientos cuarenta y ocho. Bajamos, entonces, este ya, este premio va para, para Pili. Para Pili de Arequipa. Teresa Su, un saludo. ¿Quién le regala? ¿Quién le regala? Ah, ya. ¿Qué? ¿Cómo le voy a decir? Este, José, todo lo que me dice y no puedo decirle lo peor. Vas a tener... Gracias, amiga. Gladys García, ¿no? Gladys García. Gracias, amiga. Sí. Siempre trato de traerles bonitas cosas para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué dice Pili? No ha contestado nada. Y la ganadora de este arbolito, porque no llegaron a 500. Ella sigue compartiendo, ¿ves? Pero dile que ya no comparta, porque ya se lo lleva. Ya no se va a llevar nada. Norita Delgado, ¿qué dice? Y yo, y yo. Ay, Norita. Sí, Norita, de verdad. Ustedes... Sí, de verdad que si pudiéramos hacer, tuviéramos tiempo, porque ustedes saben que acabamos esto, y de ahí vienen, si Dios quiere y nos ayuda, los pedidos. De los pedidos, preparar otro proyecto para... A mí me toca preparar otro proyecto para el día domingo, creo. Para el día domingo me toca a mí. De la próxima semana. Preparar otro proyecto. Ustedes supieran que aquí me he levantado hoy cuatro y media de la mañana para poderlo terminar. Y así es, todo es un sacrificio. Pero uno feliz de poder compartir con las amigas que nos acompañan y nos tienen ahí cautivas también, con los seguidores. De verdad, de verdad. Gracias, gracias, amigas, por estar aquí con nosotros. Ahí está. Ya estoy terminando. Ya, amigas. Gustavito, espero que te haya gustado. Ya está. Miren, amigas. Miren. Ahora me falta cortar nomás la de en medio, ¿ya? Donde la voy a poner. Ese prefiero cortar la... Sí, sí, espérate. Voy a... Es que todavía está medio fresco. Sí, se mueve. Cuando está fresco, se mueve. Y luego el tema malogrado. Y esto es para piel. Y tiene que ir bien bonito. Ya ven, así. Así lo he partido. Ahora me toca el otro lado. ¡Ay! Se me cae el audífono. Ahí está. No estoy acostumbrado a usar audífono donde sufro. O mi oreja no está para un audífono. Ya. Yo veo a mi esposo, a mi hijo, que bien que usan los audífono. Está fresco. Se mueve. Vamos a cortarlo por acá. Ahí va. Ahí ven ustedes. Ya lo corté. Ya. Ahora con el delgadito voy a sacarle. Me ayuda mucho el delgadito. Ahí está. Ya está. Ahora sí lo voy a patinar para que lo puedan ver, amigas. ¿Ya? Ya está. Mírenlo. Aquí está patinada. Aquí está sin patinar. Sí. Dime, José. No, para rifar el árbol es 500 personas que lo están mirando. 350 era para liberar el molde. Y pues lo puedan llevar ustedes, amigas. ¿Ya? Eso era. Ahí lo estoy patinando donde ven ustedes. Vamos patinando. Ya no. Ya no, ya. Sí. Ahí está. ¿Listo? Pili, aquí está tu arbolito que lo estoy terminando, Pili. ¿Ves? Así se premia a las personas que nos ayudan en esta transmisión. Es una persona que no solo me ayuda a mí, ayuda a todos. A José, a Ida, a Karina, a Max, a Paco. ¿Ves? Ella está en todas, en todas las transmisiones. Y de verdad que ella se lo merecía. Ella se lo merecía. Aunque la concurrencia. Aunque la concurrencia no esté de acuerdo, pero en realidad hay que premiar. Es como también para la festeal, voy a premiar, no, para la maratón. Voy a premiar a todas las personas que me compran, que me han comprado. No que me compran, sino que me han comprado. Bueno, voy a premiar, quiero tener varios premios para ellas. No solamente cosas hechas, sino materiales que sé que lo necesitan y lo van a usar. Ya está. Vamos a leer. Es pátina, es una pátina de Venezuela que se llama José Zambrano. Porque él es el que la distribuye. Yo le digo porque él es el que la trajo de Venezuela. Yo la he descubierto por él. Ahí, se llama José Zambrano. Así le digo yo. Y todas la conocen así, las que lo usan. Ya saben, en la pátina de José Zambrano. Y yo soy la que lo vendo, la única. Es como que yo soy la distribuidora de Paco. La única. Ya están, amigas, miren. Ahora sí, a sacarle el brillo. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Una media. Ay, Rosita Leiva, muchas gracias. Sí, es verdad. Todas, aunque no se lleven el premio, pero ganaron el ver la clase gratis. La clase gratis. Gracias, Rosita Leiva, por decirnos. Sí, yo no gané nada, pero sí gané viendo la clase, dice ella. Viendo la clase gratis. Es verdad, es verdad, amigas. Ahí está. Pili, ¿qué dices? Ahí estoy terminando tu arbolito. A ver, Pili, di, ¿te gustó que te lleves el arbolito? Pili. Miren, miren cómo va saliendo brillo. Judith, ¿cómo dices eso, Judith? No se dice de quién es la media. Es una media viejita que queda a veces impar. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me quedan a veces impar en las medias. Pero me sirven para esto. Me encanta. Sí. Por parte de ella. O sea, no lo quiere mi arbolito. ¿Por qué? Por parte de ella que lo sorté. Dice Pili, mire ese buen corazón. Ese corazón es el que quiero yo. Tan linda ella. Ella pide que lo sorteen en la audiencia. Ya. Mauricio, por favor. Estás ahí. Una ganadora, por favor. Yulisa. No sé si estará Yulisa o Mauricio. Que te contesten. O escríbele por ahí. ¿Tienes tú? No, no tienen, ¿no? De ellos. Yulisa. Signos de vida. Ya estoy terminando. ¿Qué hora es? Dios, me voy a dar. Ya me pasé seis minutos, amigas. Y todavía algunas ya se me habrán ido. Pero no se vayan porque viene el sorteo. Y si no están presentes, ya ahí sí se lo damos a Pili. Sí. Ah, ya. José, José. A ver. Eres un vivo. Eres un vivo. A ver, chicas. Ya que no me contestan ni Yulisa ni Mauricio, vamos a hacer una pregunta con todas las que están presentes. ¿No? Que diga, ¿cuándo es el día que va a transmitir José Zambrano? Su sagrada familia, la hora. La hora que va a transmitir José Zambrano. A la hora y el día tiene que ser. A ver, chicas. ¿Quién se lo lleva? A la primera que ve José me va a decir el nombre. La primera que responda. ¿Ya? ¿Todavía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué día? Yo lo dije. Para que se acuerden. Y seguro que dice Pili. Pili siempre está atenta a todo. Pili, Miriam. A ver, ¿qué día? No lo puedo creer. No lo puedo creer que la que se lo ha ganado es Patricia. ¿Patricia qué? Isabel Hortensia. ¿Qué más? Patricia Flores Galindo. Te lo ganaste. Te lo ganaste el arbolito tanto que quería ella. Ahora me escribía. Quiero hacer, pero no puedo ir. No me dejan salir. Ella fue la primera. El día que tú vas a transmitir es el día viernes a las cuatro de la tarde. Este viernes que viene, ¿cierto? Katia Saborio. Sí, mira, se lo llevó Patricia Flores Galindo. Es la que se ganó el premio del arbolito. Mira, Pili, ¿a quién le has dado el arbolito? A Patricia, una buena amiga que ahorita está cuidando a su mamita porque está un poquito delicada. Y qué gusto se ha de ver alegrado que ella se lo sacó. Ahí está. A ver, Di, que esté ella presente, ¿ah? Bueno, sí, se ha dado la respuesta porque está presente, José. Sí. ¿Patty, qué dices? ¿Patty? Ay, uy, estará, hasta llorando estará ella. Ya están, chicas, miren. Lo terminé de patinar. ¿Ya? Miren, ahora esto se coloca así. Si no, que hay que ponerle un poquito de presión por lo que está, ya, un poquito de presión. Pense que acá se junta. Ay, qué bonito, qué lindo. Espero que le haya gustado, que se la haya sacado. Y pensar que con ella he hablado. Era para ella, era para ella, porque todavía a veces hay que avisarle a ella para que pueda conectarse porque se olvida. Ahí está, a ver. No. Hay un pedacito de aluminio que ahí obstaculiza. Hay que tener cuidado a veces ahí. ¿Cuarenta qué personas? Ya se me fueron. Que su cora, ya me imaginaba que ella se alegra. Espérate, espérate. Ella se va a alegrar, dije yo. Sí, vendemos todo. Todo para hacer este arbolito, amigas. Vendemos todo. Ya, si deseas que te envíe, comunícate con José y ahí te tiene todos los materiales que quieras, este, ¿cómo se llama? Teresa, a recoger el arbolito, ya. Ya, 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 este, ya, José. Espérense que voy a hacer un corte acá para que pueda entrar. Sí, Teresa, comunícate con José porque si tú vas a ir por ahí, te puede tener los materiales, ¿ya? Porque los dos siempre estamos en comunicación. Ay, Dios. Está dura esa parte de ahí. Ya falta poco, digo yo, y ya. Ya terminamos, Mauricio. Espéranos un poquito. Ay, gracias, Pilicita. Ella se lleva la bolita en su corazón. No, de todas maneras, Pilicita, que me dé tiempo, te voy a hacer uno para ti. Te lo mereces, Pili. O tú quieres hacerlo, Pilicita, te envío la madera. Como tengo que enviarle cositas a Miriam, te puedo enviar ahí. Me está entrando, pero se traba a veces ahí. Ese es lo difícil, no más. Bueno. Bueno, bueno. No, es que se ha trabado. Con una que estaba ahí ya. Miren, amigas. Ya son dos arbolitos que hago. Dos arbolitos. Si a veces hay que cortarlo. Ya. Como voy a... Ya está liberado el molde. Ahí sale, Pilicita. Y te mando la madera. Y tu aluminio. Es una manera de agradecerte también, Pili. Por lo que tú estás con todas. No solo conmigo. Con todas estás. Con todos. Y me da mucho gusto porque tú eres una persona muy noble. Miren, lo corto para que pueda entrar porque a veces como el aluminio saculiza y se levanta. Entonces no quiero que se me logre. Mejor corto ese pedacito. Ya está. Ahora sí creo. Sí. Todo está bien. Cuando es el aluminio lo engorda. Al engordarlo es que ya no permite pasar todo. Santo. No puede ser que me ayude. Ya mejor. ¿Sí? Mira, ya llegamos. Ya llegamos, chicas. Ay, no quiero malograrlo. Solo falta pasarlo nada más. Pero mira. Me está jugando una mala pasada esto. No quiero que se me logre. Flome, carito. No. ¿Cuál es tu premio? No lo sé, mamita. ¿Qué te faltó? ¿Qué fue? Hay alguno que se ha cruzado. Dímelo por WhatsApp y te hacemos llegar. Creo que era un curso virtual, mamita. Creo que era un curso virtual. Pero, ¿qué pasó? Que se pasó y no... La persona que le pasamos creo que no llegó a pasarlos todos. Ya está. Ahí está, mamita. Que no se haya roto nada. Ay, se me cae. Ya está. Ahí está. Ahí está para ustedes. Entonces, miren, listo. Ya está. Mírenlo. Todo lleno. ¿Ya? Ahí está. Un gusto tenerlas. Un gusto tenerlas que me da gusto que se lo haya sacado una persona que en este momento haberse lo sacado es una alegría para ella porque está pasando un mal momento con su mamita, cuidándola porque está un poquito mal. Hacemos una oración por ella. Es una persona. Fue mi primera alumna a la que yo enseñé, que la conozco hace 29 años, que fue mi primera alumna. Una oración para ellas, amigas. Gracias por haber estado hasta este momento conmigo conectada. Les agradezco en todo mi corazón. Gracias por estar en esta feria que estaba iniciándose hoy día. Viva Argentina. O somos Argentina. Esperamos que todavía continúen sábado y domingo, que hay grandes profesores, lindas profesoras. Las esperamos, amigas. Hasta mañana y gracias por estar hasta este momento conmigo. Un beso para todas. Gracias, José, por estar también conmigo. Gracias. Gracias a todas. Ahora sí, el desconecto. Voy a apagarlo, Josecito. Adiós. Gracias.